No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Tengo hoy, en No Hay Lugar Común, uno de los grandes científicos mexicanos, Gerardo Arregama. Muchísimo gusto que nos acompañes. Mucho gusto, Ricardo. Es siempre un gusto platicar contigo. Doctor en ciencias. Y especialista, pues no es lo que hay en el átomo, sino lo que hay dentro del átomo. Es correcto. Física de partículas elementales. Las partículas elementales, que es un término casi para hacer poesía. Es el estudio de los ladrillos fundamentales del universo, de lo que está hecho, todo lo que nos rodea. De quarks y de leptones, que se juntan para formar hadrones, que se juntan para formar átomos, que se unen para formar moléculas, moléculas que nos constituyen. Falta el aire y la memoria para acordarme de todos los elementos. Digamos, es la parte mínima básica de lo que constituye la física. Es correcto. Es el estudio de esos ladrillos fundamentales, de cómo interaccionan entre ellos para formar lo que nos rodea. Y curiosamente es un campo de investigación que está relacionado con el origen del universo. Es una física microscópica que se relaciona, que se enlaza con el macrocosmos. Vi recientemente esta película de Christopher Nolan sobre Robert Oppenheimer y cómo el descubrimiento justamente de cómo funcionan esas partículas, pues entre otras cosas, dio origen a la bomba atómica. Yo te quiero un poco pedir que te detengas en ese momento, la Segunda Guerra, la prisa por encontrar la bomba atómica y cómo se relacionan tantas cosas como la investigación científica y la paz, que al final de cuentas es lo que se está buscando paradójicamente con la creación de la bomba atómica. Sí, sí, una gran película, una gran película de Christopher Nolan, un largometraje extraordinario histórico, en el que el director se preocupó mucho por estudiar los detalles del debate. Yo creo que la película es la historia de un debate que se da en dos campos, en el campo, en el terreno de la política y en el terreno de la física. Pienso que por ahí va la historia. Efectivamente es un periodo crucial en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad moderna. El mundo no volvió a ser el mismo después de la bomba atómica. Y me pareció a mí una gran película, me parece que sí, salvo por detalles nimios y clichés necesarios también para la... A mí, en esta lógica, que tú puedes ver el macrocosmos y el microcosmos, el proyecto Manhattan, ¿no? Es el macrocosmos, el gran esfuerzo de la política. Correcto. Oppenheimer y sus dilemas éticos. Déjame me centro ahí. Correcto. Tú como científico, te desafío a que inventes una bomba que puede ser la primera masiva de destrucción. Sabes que eso podría frenar futuras guerras, pero también sabes que puedes matar a 230 mil personas. ¿Cómo vive el dilema, un científico? ¿O cómo miras tú el dilema de Oppenheimer en esa lógica? Desde luego que es debatible. Desde luego que es un tema controversial. Es un tema que sigue siendo debatido. Si era necesario que la bomba estallara cuando los aliados se habían rendido ya. La necesidad de desarrollar... ¿El eje se había rendido? Japón no. Eso es el argumento de los norteamericanos, que Japón no se iba a rendir nunca para estallar una bomba que ya no era necesaria. Todo eso está en la película. La controversia es el debate que sigue abierto. Pero aquí yo creo que la película, para que los espectadores puedan captar un detalle, creo muy importante, es el debate que tendría que resolverse si los norteamericanos querían seguir con un proyecto de bomba de hidrógeno. Eso es algo que no debe pasar desapercibido. Es un debate en el terreno de la política porque el director de la Comisión de Energía Atómica está en favor de continuar con el proyecto al siguiente paso. Es una peor bomba que la... Una bomba con un poder destructivo mayor, la bomba termonuclear. Y también en el terreno de la física, porque aparece ahí un personaje terrible, un personaje que sigue siendo controversial, un ególatra genial, un brillante Edward Teller. Edward Teller que participó en el proyecto Manhattan, que contribuyó al desarrollo de la bomba atómica, pero que impulsó mucho el desarrollo de la bomba termonuclear, que llegaría un poco después, ya con la oposición de Oppenheimer. Eso no debe escapar al espectador de la película. O sea, ¿dónde debe detenerse la ciencia para no producir peor daño? Oppenheimer consideró que la misión estaba terminada, que la bomba atómica había sido un éxito, había sido explotada, había detenido la guerra y aseguraba la paz. Pero había físicos y había políticos que consideraban que no, que venía una carrera armamentista y que de aquí había que dar el siguiente paso, desarrollar una bomba que combinaría la fusión y la fisión nuclear. Ahora, y el argumento, ahora déjame pasar a la política, si nosotros estadounidenses inventamos la bomba de hidrógeno, los rusos lo van a hacer, pero si nos inhibimos de hacerlo, los rusos no lo van a hacer. Y el argumento no se sostiene. Podría ser que los rusos lo hicieran de todas maneras, aunque los estadounidenses no fueran por la bomba de hidrógeno. Es correcto. Ese es el debate, ¿verdad? Y eso es, por supuesto, discutible. Y uno puede tomar diferentes posiciones. Unos años después, en 1952, los norteamericanos harían estallar su primera bomba de hidrógeno, ya como ensayo, no sobre población civil, en las islas Marshall. Y los rusos harían sus ensayos. La gran bomba del Tsar considerará la más poderosa de todos los tiempos, como un ensayo de los rusos. Ambas potencias acabarían por desarrollar el siguiente dispositivo, independientemente de la postura de Oppenheim. Déjame ahora moverme del tema, ya que estamos así en los asuntos que no son nada esotéricos. Hace mes más o menos, un poco antes, una de estas muy concurridas y siempre muy vistas audiencias del Capitolio. Y resulta que llaman a algunos funcionarios de la Fuerza Aérea para preguntarles si hay restos no humanos, restos biológicos no humanos, si hay naves espaciales, si fueron piloteadas, hay restos de los pilotos. Después de un espacio que es de una enorme seriedad, se empieza a hablar de algo que no se sabe si está más allá de la Tierra o en la Tierra, pero en una dimensión desconocida. Y bueno, ese es tu tema. Entonces te quiero preguntar, antes de pasar a la dimensión desconocida, ¿qué reacción te provocó como físico, como científico serio, este debate en el Capitolio? Bueno, me llaman la atención dos cosas. Primero, el espectáculo que puede ocasionar una nota de ese tipo. Por un lado, que seguramente tendrá metas, fines mediáticos, desde luego, por supuesto. Pero por otro lado, también la atención de la gente a la manera como se anuncian las cosas. Porque nosotros tenemos evidencia de material biológico alienígena desde marzo de este año. En marzo de este año se anunciaron por fin los resultados de la misión Hayabusa, una misión japonesa que se lanzó desde hace ya muchos años para llegar al asteroide Ryugu. En 2018 llegó a Ryugu, trajo muestras de manera hermética hasta la Tierra, las analizó y en marzo de este año se anunciaron los resultados que además ya se conocían porque se han hecho análisis de material en asteroides que están en la Tierra, pero en esta ocasión se lo hizo con material no contaminado que se trajo de manera aséptica hasta nuestro planeta y se ha estado analizando durante dos años para anunciar que finalmente, efectivamente, hay compuestos orgánicos. Hay vida fuera de la Tierra. Hay compuestos orgánicos básicos. Se encontró uracil. Pero dicen restos biológicos. Eso quiere decir que son restos de seres vivos. Bueno, el uracil es uno de los cuatro nucleótidos que forman el ARN y el ARN, como tú sabes, es el pariente cercano del ADN, que son los ácidos nucleicos, que son el fundamento de la vida. Se encontraron además, a propósito de la declaración del ejército, los senadores, se encontraron además en este análisis aminoácidos más allá de los 20 que nos constituyen. Los seres humanos, la mayoría de los seres vivos, algunos más, otros menos, pero los seres humanos, estamos hechos de 20 aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos fundamentales de las proteínas. Con 20 aminoácidos se pueden construir millones de proteínas y nosotros estamos hechos de ese material. Pero no más de 20 aminoácidos hacen la vida humana, para utilizar la terminología de los senadores y de la nota. Entonces, si hay un elemento fuera de esos 20, es no humano. Se encontraron aminoácidos más allá de los 20, en este asteroide Ryugu. Es decir, tienen razón cuando dicen, hemos encontrado material biológico alienígena. Es correcto. Es la misión Ayahuza. Pero también hablaron de naves. Bueno. ¿Qué es eso? Y luego también un poco la discusión de que podrían no ser extraterrestres, sino de una... Ahora con la ciencia ficción está de moda, de un universo paralelo. ¿Qué te dice como científico lo que estoy diciendo? Y te agradezco que no te reas a carcajadas de mí. No, me parece que hay que atender esas notas. Están en los medios, la gente las lee, se ve atraída y se especula. Yo creo que es una... Desde luego, es un elemento mediático que no va más allá, que no tiene ninguna base científica. Tenemos especialistas que estudian seriamente la cuestión. No hay que olvidarlo. Hay que decirle eso a la gente. En México incluso tuvimos, hasta se falleció durante la pandemia, Rafael Navarro, que se dedicó toda su vida a estudiar las posibilidades de vida extraterrestre, que han estudiado la vida en Marte y en otros planetas y cuáles son las condiciones para la formación de estructuras complejas basadas en materiales biológicos como los que estábamos hablando. Es decir, es un tema que se estudia seriamente, de manera tal que se maneje de manera política, quizá para encubrir algunas otras notas de política internacional, bien puede ser. Qué bien nace un refrigerador donde pone el cerebro en estos momentos. Dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna. Libro que publicaste en Taus. Cuéntanos un poco por qué tengo que correr, aparte de escucharte y leerte, a comprar y adquirir este libro. Es un libro que efectivamente tiene un poco esa intención, rescatar el significado de las palabras. Dimensión desconocidas son palabras que han estado secuestradas por el misticismo, por el esoterismo, por el espiritualismo. La ciencia ficción. Y la ciencia ficción, por supuesto, que se ha colocado como en un bote de basura todo aquello que ignoramos, todo aquello que desconocemos lo colocamos en una dimensión desconocida. Pero la física moderna se ocupa, de manera seria, de explorar, de buscar una quinta dimensión. Lo estamos haciendo, lo hacemos en el gran colisionador de hadrones, de una manera sistemática, con una metodología científica, estamos buscando la posible existencia de una quinta, de una sexta, de una séptima dimensión. Es algo que forma parte del programa de la física moderna. Yo no estudié el doctorado en ciencias, ¿lo puedo entender? Desde luego. ¿Está hecho para mí? Desde luego. Es para la gente, es para público general, explicado de manera muy sencilla de qué se trata, qué queremos decir con dimensiones espaciales, con el tiempo, reflexiones alrededor del tiempo, y sobre qué significaría que los físicos lleguen a encontrar en los próximos años evidencia de una quinta dimensión. Bueno, a la verdad, qué placer, qué privilegio volver a tener la oportunidad de conversar contigo. Es un gusto, Orca. En esta dimensión y a donde me lleves con tus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No hay lugar común con usted. Y aquí, justamente, de esos temas nos encargamos. Los que nos reúnen como comunidad y también las cosas que no sabemos, no conocemos, pero mire, que nos pican la curiosidad. Próximo sábado, ADN 40, 11 de la noche. Aquí nos vemos. ¡Gracias!